¿Qué es la contra-revolución? Que no es más que la restauración capitalista, ya sea por un cambio de régimen o por nuestra propia impericia para resolver nuestros problemas desde el socialismo. Y así se van limitando a atizar el fuego de la inflación y llamar a secesiones. De eso estaremos hablando hoy, y de algunas otras cosas. Sube el volumen, moleste a su vecino reaccionario, que sepan que usted ve con filo, como los muchachos de 82 que ayer, mientras jugaban con sus trompos, me pidieron que los saludara. Y así lo cumplo, esperando que puedan ver este espacio que nació y existe para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. Desde hace tiempo no nos montan una campaña como Dios manda, el Dios en el que confía la CIA. Así que tenemos que apelar un pase de lista para que no se pierdan lo que más vale y brilla del discurso de nuestros queridos odiadores. De pronto veo que la pantalla del teléfono se está encendiendo constantemente, 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 y hubo un momento en que miré el teléfono y tenía más de 25, 26 mensajes. Estos mensajes todos eran de Cuba, donde las personas que me estaban escribiendo en mis redes sociales me estaban diciendo que me acababan de ver en el programa con filo de la televisión cubana. Yo estaba en estrella y tuvieras la moneda y te pusiste en escudo, lo que pasa es que es un escudo débil, es un escudo muy fácil de fracturar. Ustedes pusieron ese video para demostrarle a la gente de que yo estaba incitando a cosas que yo nunca he hecho ni he dicho. Me han demostrado a mí, y es a lo que ustedes le tienen miedo, es que mi voz, junto con la de muchos, se escucha dentro de Cuba. Por cierto, y esto no lo quería decir, porque no quiero dañarte como mujer, respeto mucho a las mujeres, ni quiero dañarte como trabajadora. Pero solamente te voy a decir algo, mi amor. Conozco gente muy cercana a ti. Y yo sé cómo tú piensas. Solamente voy a decir eso. Para los que no lo recuerdan, Carlos Otero fue un presentador de programas humorísticos y actor que tuvo mucha popularidad en nuestro país. Decidió emigrar y, bueno, la maquinaria, ustedes saben. Como habrán visto, y si no lo vieron, vayan corriendo luego a buscar nuestro canal en YouTube. En este programa pusimos íntegras las palabras del señor Otero, llamando a policías y militares a ponerse del lado del pueblo. Eufemismo donde los hay para llamar a cometer el delito de sedición. De ahí que nos resulte curioso que nos acuse de manipulación, pero no tanto como su no tan velada amenaza a Gaby, una muchacha 40 años más joven que él, de la cual conoce a gente que la conoce a ella. Pero siendo justo, lo de Otero es una página más en un largo e inaudible libro de apelaciones al ejército cubano, llamando a una transición pacífica. Porque siempre que ha habido un golpe militar no ha habido muertos, ni heridos, ni desaparecidos, ni nada que ver. La tiranía se cayó y lo único que tiene es miedo. Y me han escrito varios policías, varios militares, tanto de la FARC como del Minim, y me están diciendo que están también listos para apoyar al pueblo. Y yo te digo que tengo razones para creer que eso es lo que va a pasar. Y que consideran que lo mejor que pueden hacer es mantenerse calladitos en la institución hasta que las protestas parezcan irreversibles. Cuando ya haya suficiente gente en la calle, ellos no van a reprimir. Lo leí ayer mismo y estábamos varias personas y me dijeron, lo que nosotros en la unidad hemos conversado es que nosotros nos vamos a unir al pueblo. Y me mandaron evidencias y me mandaron cosas, etcétera, etcétera. Gracias a Cuba no es Miami, podemos ver que el caro de Eliezer Ávila también se ha sumado a los llamamientos estilo Carlos Otero, pedir por internet a otros que hagan lo que uno no puede ni quiere. Comodidades de la era digital. Pero en el caso de Eliezer Ávila, la incoherencia es todavía mayor. Y Cuba no es Miami también nos lo demuestra. Cada vez que se ha hecho un encuesto, dentro o fuera de Cuba salgo de presidente. Y dale con eso. ¿Tienes a pan de ser dirigente? Voy a ser, no es que se habla ni se dice ni eso. Voy a ser presidente de Cuba. Voy a ser presidente de Cuba. Voy a ser presidente de Cuba. Yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso. ¡Soperra penco! Voy a ser presidente de Cuba. Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones ahí, 20 destructores, por botoncito. Así, desde allá, desde el satélite. Oye, que sí, que efecto, métale un cuetazo y haga la mierda. Voy a ser presidente de Cuba. ¿Quién es el pueblo cubano? El pueblo cubano no le ha respondido ni nunca a nadie. Se levanten todas las medidas contra Cuba. Que se levante el bloqueo. Con eso es con lo que yo estoy de acuerdo. Con que salvemos la vida de esos niños con cáncer en Cuba. Con eso es con lo que yo estoy de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa con la caries seria que tú tienes y todo eso. Chicos, tú eres tremendo. La verdad. Nautero, que es un c***o. ¿Cómo come p***a de tres pares? La presidencia de Cuba. ¿Quieres ser presidente? ¡Presidente! Pero ningún llamamiento a sediciones militares ni a desobediencia de la policía tiene el impacto político de la actual crisis económica en Cuba y sus síntomas más agudos, la inflación. Los Eliezer y compañía no tienen métodos más sutiles, pero ese sector de la contrarrevolución menos burdo, más capaz, sí que ha sabido aprovechar la actual coyuntura. Un caso por excelencia es el toque. Plataforma que ha ganado mucha visibilidad por tener una tasa en la que supuestamente miden, con métodos muy científicos, los altibajos del dólar. Aunque bueno, para ser altibajos tendría que bajar y últimamente no baja. Lo único que hace es subir cada vez de forma más acelerada. Pero a una acción, una reacción. Últimamente en las redes digitales pululan las publicaciones contra esta plataforma y su tasa. Al pueblo no le está haciendo mucha gracia. La tropa del toque respondió con mucho tino y decencia. Todos los que lo criticaban eran clarias y carneros. Viva la libertad de expresión. Lo cierto es que el toque no es el culpable de la inflación, pero sí que está aprovechándola. Y muy probablemente pulsando las cuerdas para grabarla de manera artificial. Pero ese es su trabajo, su objeto social. Para eso les pagan. La responsabilidad de que eso no suceda es nuestra. La inacción contra esta tasa es cada vez más insostenible. Necesitamos de manera imperiosa acometer alguna acción para romper ese monopolio espurio sobre el cambio de divisas que ostente el toque. Seguir esperando a que las condiciones objetivas mejoren en días de mayor producción, mayor disponibilidad de divisas, etc. Puede traer consecuencias nefastas. Pero hagamos un alto en el camino y abordemos otra arista de nuestra realidad. La del doble estándar en materia de libertad de expresión y manifestación. Para ganar perspectiva. Tiempo para Abriela Fernández en La Mira. El viernes pasado fue el día de la libertad de prensa y la embajada de Alemania en Cuba nos felicitó haciendo lo que mejor saben, ocultando a Palestina de las noticias. Esta vez de nuestras noticias. El post en cuestión tenía un encabezado que probablemente en alemán tuvo algún sentido, pero se perdió en la traducción. Y capturas censuradas de la cobertura que hizo el periódico drama a las manifestaciones contra el genocidio israelí realizadas en la escalinata de la Universidad de La Habana. Por la naturaleza del emisario y solo por eso se entiende que la idea era criticar. Pero que utilicen un artículo que en Alemania sería impublicable le resta fuerza a la sátira. Sobre todo porque el artículo habla sobre acciones que ellos reprimen. ¡St作 Justo ¡Docpec!! 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 ¡Lo que el sobrep印 comprado!! ¡ibre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con la suya se está ahorrando, además de todo el presupuesto del Estado para Inversión Social, la parte de tener que expulsar gente. Aunque acaba de expulsar del espectro televisivo argentino a la cadena Telesur. Pero empezaron a salir a la calle las y los estudiantes. Sí, clases públicas. Llevan los pupitres y como las universidades se están quedando sin presupuesto para dictar clases, clases públicas. Vamos a ir viendo a la UBA. Exactamente. Esto es en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Un abrazo. Fíjate, Sergio, la cantidad de gente que había allí en la UBA. Esto es, Mónica, ni más ni menos que visibilizar la situación que están viviendo las universidades para que la sociedad argentina conozca. Exactamente. Y después, fíjate vos cuando hablabas de que la nación, primero están los estudiantes, bueno, ahí están los estudiantes. Y ahí están en la calle, fíjate, Facultad de Filosofía y Humanidad de la UBA. Fíjate. Tres o cuatro clases en simultáneo, clases abiertas en la vía pública, demostrando que hay que seguir dando clases y de qué manera se puede defender a la Universidad Pública Argentina, prestigiosa en todo el mundo. Nuestra escalinata ha sido históricamente el camino a la justicia. Por la justicia se reclamó el pasado viernes y son esos reclamos los que están bajo la censura alemana, y no solo en el periódico. Nos vemos en la mía. Llamamientos a sedición, manipulación de la información, acusaciones bajas, las recetas son las de siempre. La única solución verdadera, más socialismo. Resolver nuestros problemas económicos y sociales desde un modelo que promueva la justicia social y no el egoísmo y la usura. En ese empeño tienen un papel protagónico los jóvenes, los estudiantes. Por eso le cedemos nuestro caos a la colina, en específico al secretario de la UJC de la Universidad de La Habana, Mario Almeida, para que nos hable de esa lucha política por causas justas, como las que se defendieron el pasado viernes. Hay que decir que no es que en Cuba se le brinde plaza a los palestinos para manifestarse. Aquí en Cuba se le brinda plaza a los palestinos para todo. Estas son las universidades de los palestinos. Estas son las universidades donde los palestinos se forman, donde los palestinos hacen su vida durante varios años para adquirir herramientas y luego regresar a su tierra, a sus campamentos refugiados y ser un poco más útiles, tener más herramientas para su lucha de liberación, para su vida. Las universidades cubanas son el espacio no solo de los palestinos, sino también de muchos de esos pueblos oprimidos del mundo que mientras otros les cierran las puertas, aquí nosotros compartimos con ellos desde los juegos deportivos hasta el vaso de ron. Aquí estudian los estudiantes provenientes del pueblo saharaui, estudiantes de África, estudiantes de América Latina, estudiantes de Asia. Y eso pasa desde hace muchos años. Hay quien no entiende por qué nosotros nos movilizamos tanto por la causa palestina, teniendo también tantas dificultades ahora mismo al interior de nuestro país, en que Estados Unidos nos deje vivir. O sea, la Revolución Cubana siempre ha luchado por mucho más. Ha luchado por la justicia toda. Ha luchado por la belleza de la liberación. Y entendemos que nuestra lucha no tiene sentido si se ejerce solo desde nuestro país. Nuestra lucha es una lucha que está en todos esos países que ahora mismo están siendo aplastados por la maquinaria de capital en sus distintos rostros. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales. Si no han visto nuestra directa en Facebook, vayan a verla. Estaremos de regreso el jueves y por acá, por el vidrio, pues ya le diremos. Pero suponemos sea justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. 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 Chao.